Accede al menú de gestión docente. Una vez que ya estamos dentro del laboratorio, en este caso estoy en el laboratorio virtual de lectoescritura, aquí me van a aparecer todos los grupos con los que yo trabajo y que tengo asignados de un rayuela. En este caso, como estoy con un profesor ficticio, tengo un solo grupo asignado, selecciono este grupo y esto de aquí central es el menú de gestión docente, que es donde voy a encontrar las principales funciones que yo puedo acometer como maestra o como profesora. Tenemos asignar contenidos y configuración del aprendizaje, consultar contenidos, escritorio docente, evaluación y análisis y seguimiento del aprendizaje e informes. En la parte superior me aparecerá el grupo con el que estoy trabajando y también el número de alumnos. Si quisiera cambiar de grupo, puedo hacerlo yendo hacia atrás o bien desde esta opción, cambiar grupo. Si doy a cambiar grupo, se me abre una ventana emergente con los grupos que yo tenga. En este caso insisto que es solo uno porque es un profesor de prueba, no tengo más grupos asignados, pero a vosotros os pueden aparecer muchos más. Acepto, desde aquí siempre voy a ir hacia atrás y esta otra pestaña me sirve para regresar siempre a este menú. Por ejemplo, si yo estoy en escritorio docente y quiero regresar al menú de gestión docente, basta con clicar aquí. Ya estoy otra vez en el menú de gestión docente.